Muchas gracias, señor Presidente, señora alta representante. Mañana es el día de la justicia penal internacional y este Parlamento envía un mensaje claro. No toleramos que en Venezuela se vulneren los derechos humanos. Es hora de que la Unión Europea tome una posición más firme hacia la dictadura y amplíe las sanciones selectivas, incluyendo la posibilidad de sancionar a la empresa estatal de petróleo. Dicen que Maduro está dispuesto a negociar, pero yo me pregunto, ¿cómo puede estar uno por un lado negociando y por el otro al mismo tiempo encarcelando, torturando y matando a personas contrarias al régimen? ¿Cómo es posible decir que se quiere diálogo y al mismo tiempo persiguiendo a aquellos con los cuales se pretende negociar? No nos engañemos. Maduro sigue utilizando sus trucos de siempre, fingir y disposición a negociar para ganar tiempo. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos que Maduro por fin se comprometa seriamente al diálogo y que la crisis se resuelva de manera pacífica. Gracias. Gracias. Gracias.